a mí no me gustan los hombres con barriga y quieren que les hablo de noche que es lo que dios le está diciendo a moise usted es un príncipe pero en el desierto ya usted no tiene jurisdicción aquí yo voy a su ordenes ahora quítese la sandalia esa faldita que tú tienes quítese eso pero me va a dar calor en el desierto es mejor que te dé calor y no que te mate la insonación y poca gente que me pregunta a ti no te da calor yo te pregunto a ti no te pique el sol con la espalda afuera yo no sé qué pasa usted no va a ordenes aquí ya no yo soy así que estoy así que tú eres la que dios formó esa es lo que pasa es que hay gente que no te apruebe y tú quieres cambiar por ello usted tiene que estar conforme al diseño de Dios amén eso es así eso es así porque ahora vamos para el fuego y el fuego Dios va a dar respaldar a los que no es de ese esquema entonces están aquí todavía entonces estos muchachos ahora están ahí y todo el que es diferente que yo les dije hace un rato todos los ojos que están por encima de ella y hay muchos que dicen tanta cosa buena que yo he hecho y hice una mala y todo el mundo me cae arriba es así porque aquí no te pusieron para que hagas una cosa mala te pusieron para que hagas todas buenas ¿por qué tú quieres? tú le hiciste bien buena pero le hiciste una mala te aplaudimos por la bien esto no es así aquí no aquí te decimos bravo por la bien arrepiéntase por esa porque esto es así porque esto es compadrejo esto es por amor a ti te amo tanto que no quiero que te lleve el diablo es decirte porque no puedo apoyarte porque tú eres de mi familia no, no madre apoyadora que saben que las hijas son una viata dentro de la casa y quieren venir a la iglesia y pero no me sigo o no tú sigo o sí ahí se imagina que en todos los pleitos de la iglesia están metidas porque no se callan, hablan demasiado en todos los pleitos, en todas las reuniones están metiendo en la calle que no se callan y la mamá igualita porque alguien fue el que salió tú no puedes apoyar eso si usted sabe que su hija a usted la visita y la están buscando usted tiene que decirle al pastor que en la casa suya no se sabe cuál es la madre y cuál es la hija es mi mamá que me está haciendo la guerra pero que tú la mamá quieres vivir al costado a su nombre usted se está riendo con esto y en chiste amén porque estas son cosas que están pasando y yo las he estado viendo y vienen después de irte a cantar y de que están en gloria aquí no cogemos eso aquí no estamos buscando de que vos que vibren y estamos ubicando corazones que traigan al eterno la espiritual eso estamos buscando eso no es loco usted tiene que renunciar lo mismo de su casa es decir, esta no está viviendo la palabra porque no puede venir a tocar los instrumentos si no vive la palabra si no ahora estos muchachos parece que Dios lo mandó para acá adentro porque yo vi que cuando me entregan saliendo para afuera yo dije ay pues los músicos tienen un contrato eh cuando se acaban los coros y las oportunidades se van y se van para allá afuera a comer pizza y a comer jugo agosto de camarito a mí se me enseñó que yo no toco los instrumentos yo toco todo yo no era un tocador de instrumentos yo era el instrumento yo la ruida que tocaba estrellaba demonios con la ruida cuando yo veía que cayó me le pegaba y se la toallaba yo se tapaba en los oídos cuando yo me convertí era una cubeta que había con palos que tocaba para que suene y ahí le damos y los demonios nos decían maldito déjate de tocar avanza no me ve que ya yo estoy en un sistema que cuando el diablo me dice maldito yo le digo y tú de gracia abre la boca gloria eh venite con los cuantos de rebelde a te contrario venite la gracia de gracia y yo abre la boca gloria para Dios abre la gloria del papá ¡Abrá la gloria del papá! 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 te lo digo yo nada más toco me gustan las alabanzas los signos espirituales ¿por qué digo esto? porque yo no toco rá ni bachata ni merengue ni gilgol ni 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 gaga cristiano ni briller cristiano nada de eso ahora pues yo tengo algo yo se lo digo a ustedes cuando yo vea un endemoniado revolteándose por un reggaetón yo toco reggaetón ¡Abrá la gloria del papá! cuando yo vea un endemoniado tapándose los oídos por una bachata entonces dejo que se canten bachata dentro de la iglesia no pueden adorar son amigos de músico cuando yo vea que esas cosas comienzan a pasar entonces le doy paso porque todos los que no hacen la guerra al diablo eso es el que saca los para afuera los que no atacan los demonios es porque está con ellos todos los que atacan los demonios a ellos le molesta hay que hacerle guerra al diablo acá con la música hay que hacerle guerra al diablo con abre la boca y adora a Dios abre la boca y abóralo hay que saca esa balcante esos merengues esos brilles la música de Dios no hace que tú mueras la cintura hace que el corazón se te abra menés y la bobía se abre eso hace la música de Dios ahora hay una música que no sabe si es para Dios que una mujer si o no la música que no sabe si es para Dios que una mujer que la están contando porque están con las canciones como ya de mi santo nada más que sea un avión con el trofe que ya son cristianas por qué Dios y ya la canción es cristiana no te pongas guapo que no ves que el cielo a su nombre mire el rey le da una voluntad un día como parece que esta gente ha hablado haz una estatua para que adoren una estatua al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás esa es la palabra que tienen todos los transgénicos programados a eso aún si es necesario morimos por no traicionar lo que nosotros servimos cuantos que están aquí todavía cuantos que están aquí todavía entonces ellos Daniel no está ahí Daniel anda en un mandado del palacio claramente y cuando está allí al lujo mandan a buscar cuando se tocan los instrumentos se postra todo el mundo se obla hay tres muchachos que se quedan como cabezas hay tres muchachos que se quedan al lujo como comandantes nadie y tres mundo diciendo por mí y estos tres que lo que se la van a ti no te han dicho así no te postre gloria papá y estas tres que esta será que eres la más alta no te postre gloria lo que pasa es que hay gente que se pongan de torno gloria y como usted ve que tú no te doble ante cualquier cosa esto se comienza a hablar de ti hay gente que te lleva más pendiente que tú una vez a mí se me perdió la gente que está pendiente de mi vida mira lo que dejé la llave porque no me acuerdo abre la boca y habla hay gente que está pendiente mame tu vida que estoy mismo gloria y como yo sabe todo lo que tú ha sido grave se me perdió la llave lo que está pendiente a mi vida si me encuentras por ahí joda la boca y ya bórelo y no porque estoy acá bonito ahí oye alguien está aquí no va mío a su nombre ya voy a terminar escucha esto con atención ahora los muchachos los llevan y van los chismosos los que quieren estar frío los que cogen fundita lo que les gusta estar frío siempre están llevando porque si tú me viste mal dímelo a mí no vaya a llevar chisme si tú me viste con una muchacha que no te convierta con ella que tú eres un cielo y una sierra y se acabó el show pero no vaya a decirle patrón mire ha llovido cielo y allá mario y amarilla abra la boca abra la boca esa cosa está en división y los jóvenes comienzan a tener la tierra para eso que hablan así por eso creo que hay que hacer tú lo viste ahora lo pú dale un consejo no vaya como que tú eres un superman no le conviene a ustedes eso saben que ustedes son gente del ministerio y hay gente que no quiere saber de ustedes porque ustedes no se postran hay gente que está esperando que ustedes frascasen hay gente dentro de la misma iglesia que cruza lo veo ojalá que Dios no se mueva ojalá porque la sierva que está haciendo la actividad no le cae bien a varias gente ojalá y no se expone ya cruzando el reino y digase así ojalá que Dios se pueda que Dios se toma de igualdad ojalá que Dios la lleva me parece que toque una tecla muy poderosa aquí cuando diga el principio aunque tú quieras o no quieras Dios se va a mover Dios va a ser que Dios no quiera o no quiera luz a lo veo y cazando a agua de vivir y vivir pero Dios se va a mover como quiera abra la boca abra la boca a veces mejor dame un satanita que hagan saltero aborero sortidero que hagan de toda esa gente y no tengan un evangélico cruzado porque si es un satanita le voy a caer por tierra diablo si es un aborero de Dios sal de ese cuerpo pero como tú le sacas un diablo a uno que no te ha endiablado si no influenciaba si no que está bloqueado así tú lo ves y cuando comienzan todo el mundo a avanzar ellos no avanzan pero comienzan a mirar así por debajo a veces grande la manifestación pero como tú sabes de aquí no soy de aquí abre la boca y 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 abre la boca cuando hay una gente con una actividad y tú no quieres saber mucho de él dale mil pesos para el predicador mira eso para que el diablo que a veces te tiene influencia diga oh pero yo la puse en contra de esta y porque le lleva mil pesos ahí vino la torta ahí vino la torta ¡guau! ¡ay! toda Dios acúbete gloria aleluya y mira tiene que decirle esta palabra que esta palabra el diablo la odia te amo aunque tú me aborrezca te amo aunque hable de mí te amo hay gloria hay gloria hay gloria te amo aunque tú no quieras saber de mí voy a seguir orando guapo que ayudo por ti de maldad abre la boca yo una vez le dije un muchacho escuche esto y cuidado y te sorprende a ti sorprende a ti como que no le dije yo te trato tan bien que tú no sabes que yo sé todo lo mal que tú hablas de mí y él se quedó así un show así yo sé yo sé que tú le hiciste a fulano esto y le hiciste a fulano esto y eso quedó así y así que te sacada como que yo te voy a ir tratando bien abre la boca y ahora para acá a ver yo no sabía hacer mucho pero que es para que los diablos no aguanten la presencia del todo poderoso el que anda bajo su gloria ha disparado anda cambiado anda transformado la gloria y no todo el mundo capaz está decidido pague el peso pague lo que vale pague lo que el que quiera cosas buenas que pague lo que vale Dios mío el que quiera cosas buenas que pague lo que vale no 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 como me dijo una ya todavía está directo de acabando esperado porque parece esto es esto es claro me voy a descargar porque me no no mucha crítica también descarga que en el mundo no te critica es que el mundo limpia las moletas que tu pinta en la casa tu pones un chorrito con 10 mil pesos que tu lo que vende es fandango y ya hay gente que te está mirando mal y donde saco el cuarto ahora ahora yo sé lo que se pone en el mundo mi amado y la pinta se está aparentada pero hombre el eres porque siempre está una cosa que se pinta abre la boca y abre la boca y abre la boca déjame tal y que te vale calidad a mí que pica porque te criticaron que allá critican más que aquí allá estáis sola más que aquí allá hay cuento y ganan los medios por explicación tenga la boca en el mundo se sufre de gracia que no aquí lo que sembraron con lágrimas con regociro cegarán hoy estamos a nuestro esfuerzo que el señor lo suelta no aguanta aguanta lo propio aguanta que nadie te ha hecho muy delicadamente como para no soportar el rechazo estamos dispuestos a aguantar lo que se ha contado ya tengo que hallar la boca abra la boca y a doy a Dios que pueda ¡Hagábelo! ¡Gloria Jesús! ¿Estamos con nosotros? ¿Vamos? ¿Hay? ¿No me gustaría que no se pueda ganar el trato? ¿Cómo va a ser? ¿Quiénes son esos? ¿Y los tres cuchipullos de ustedes? ¿Porque siempre creen que? ¿Eso mismo? ¿Los tres que ustedes creen que son los más? ¿Los tres favoritos de ustedes? Eso es cizaña Eso es envidia hacerlo tragado Cuando tú ves a alguien que dice mira cómo lo tienen como una vaca de horror tiene selva ahí en ese corazón ¡Aquí hay gente que yo nunca lo hubiera visto! Vinieron que porque se predicaba porque va a predicar Tienen algo ahí Están ahí Raíz de amargura ¿Tú no sabes dónde están las raíces? Las raíces no se ven Están enterradas Hay gente que tú no puedes ver la maldiza que tienen porque tienen raíces amargura están adentro Están enterradas Tienen apariencia de piedra pero niegan la eficacia de ella Lo que pasa es que yo no pido oraciones Esa gente son reales Yo soy yo le confío A ellos se me cae mi impresión me lo devuelven Por eso yo le prendo A ti no te expleto porque yo pago Pero a ellos yo le presto y me devuelven Yo le presto y yo me devuelven El que tomo prestado no pague sin piso soy de la biblia Usted no puede dejar que desentraiguen el evangelio Déjelo estar cogiendo un 20% un 10% Si hay evangélico Usted puede pedirle siempre Eso píraselo a él No, baron, yo no moleto a nadie Cada día estoy orgulloso No molete a mí que yo soy su hermano Para eso yo estoy aquí Yo soy su hermano Venimos todos juntos Tú no viste a Reitiano Que si no tienen una palomita Este tiene Porque ellos saben Ellos saben la lucha que se coge aquí para ellos trabajar Entonces Aquí Queremos pastores que digan Ojalá que se conviertan todos Congregueganse Ustedes que sirven para allá Congrense a darle Y ese es el señor que se va a la bebería Aquí Hay gente que lo puede lograr Y ustedes A mí Ustedes ya no les voy a dar El papá El que hace que hace algo El que amarlo El que ha vivido Gloria 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 ¿Quién? No, esos muchachos no Esos muchachos son obedientes Son muchachos son leales Llámenmelo Y ya una vez ven acá O sea que Los tenían ubicados Donde estaban Gloria A Dios Hay gente que sabe Onde tú te mueres Te tienen ubicado Por eso Tú el que predica Tienes que andar recto Porque yo en estos días Con unos niños Que han habido Me he dado cuenta Que los predicadores No tienen a nada Que el pueblo grita Cuando tú le das Palabra de Dios Pero si tú rebalas Se te van de ahí Y te van de ahí Son sangre y buena Con dos bocas Chupan por aquí Por abajo Pero no dejan de ser sangre y buena A puerta Se les pega Los chupan A ver a boca Y adoran Yo Ese que el pueblo El que seca Los predicadores Si van a atacar A tus hombres Como ve Le parece Al frente Y defiéndalo Gloria a papá Como dije allá De Cristo Gloria a Dios Si alguien falló Póngaselo atrás Y le van a caer Todas las veces Me la pita en piedra Le van a caer Todas las veces Que hay uno Solo En la boca Cuando tú sacas La cara Por alguien Después Y después Que se vayan Todos Dile Y usted Lo vuelve A pecar No vuelvas A hacer eso Porque Tarde La próxima Yo no estoy Aquí Para defender La próxima Vero Que Jesús Le digo A la Dúltera Le digo Vete Y no No te quemas ¿Por qué Le dijo No te quemas Le dijo Porque La próxima Vez Yo le dije A ellos Que el que Este libre De pecado Que tire La primera Piedra Yo ando Con gente Que no peca Si hubiera Vido Uno De los Migos Ahí Vete Y no Pequemas Que hay gente Que no Falla Y aquí Nos vemos A la 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 Júntalo O en gastritis Y nada más Porque eso es para Dios ¿Eh? Hay gente que está Encerrado para el Señor Y la Biblia lo apoya Dice El que Cuando tu obediencia sea perfecta Tú estás apto para corregir Amén 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 Esa camisa blanca Te queda fe Quita la viga De tu ojo También en una blanca Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Jesús Ya Y ahora ¿Cuál es tu excusa Para no cambiar? Amén 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 ¿Tiene una viga? Quítatela Para que puedas corregir Y pueda hablar de parte de Dios ¿Tiene algo? Amén Quítalo para que pueda corregir Para que nadie te diga Y te pida en cara Lo que tú haces No, yo me arrepentí Que yo no soy eso Esa mujer murió Ese hombre murió Abra la boca Y abria Amén Tiene que quitar la viga Quítate la viga Y para que nadie Te diga nada Que hay gente Que te estás echando Para que tú falles Hay gente Que te estás echando Para que tú Abra la boca Y abria Amén Hay gente Que viene ahora En otro nivel Ahora vengo Sin pesado Vengo sin plaza Vengo sin acusación Vengo sin señal Abria Abra la boca Y abria Ambra la boca Y abria Ambra la boca Y abria Sky Quita la viga De tu ojo Para que pueda Ataca Que nadie Que nadie para que nadie pueda decirte nada cuando mi obediencia se ha pensado hoy a corregir vive en santidad para que nadie te diga nada si te guardas no crezando para que nadie te diga nada quiero de guardarse, voy a apartarse quiero de hacer todo para Dios quiero de vivir para Él Alábelo, alábelo, alábelo No dejes que te digan tu mensaje tu curga tu casoes que qu contrasta ya que eres porque tú estás con oído ¡Oh, Aní! ¡Adiós! ¡Odiós! ¡Bienvenido, que están bravos! ¡Adiós! ¡ 쳤, ¡chopo! ¡Pasai! ¡Angelustine Alsten! ¡Long-Kaj! ¡Amiricón! ¡Asten! ¡Ane! ¡Ali! ¡Ane! ¡Sale! Ahora, hay demonios que están bravos que aquí se están haciendo, ¿verdad? Aquellos sueños como una revolta, ¡paísada! Hay demonios poniéndose en posición de batalla ¡Pasada! 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 ¡Diga, pero quien se cae, tenía que ir cregando un cabalazón de aquí! ¡Ale, Dios mío! ¡Y algo que está pasando aquí! ¡Quieres sacarte a Dios por el roganza! ¡Avanza el mar del barrio hoy aquí! ¡Un rabo, papá, papá! ¡En contra de los guantes que vamos a pelear! ¡Agárrate! ¡Tírame a Andesera, diablo! ¡Tírame a Andesera! ¡Tírame a Andesera! ¡Que voy a saciarme a la muerte! ¡Aunque la iglesia mía no se guarde! ¡Aunque me ataque por la doctrina! ¡Tírame a Andesera! ¡Qué me ataque por la doctrina! ¡Qué me ataque por la doctrina! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡ ситуación! ¡Ale! ¡Ale! ¡Oh! ¡Ahí tendré que van por hermana! Adéjanos que los 27 de la semana normal. En el nivel 2 son los muchachos. En el nivel 2 son los muchachos. Véjalo. Véjalo que los 1 son los 27. Te van a volverse por la doctrina. Te van a volverse por la santidad. Pero los ojos me enfocan a mi alta gracia. La santidad conviene a tu casa. Abre la boca. Aguántate el precio, pobrecita. Aguántate el precio de roida. ¡Aguántalo! Siempre hay gente que habla de ti a otro. Por lo que tú viste. Por lo que tú hablas. Por lo que tú te guardas. Por lo que tú peditas. ¡Vive para Dios! ¡Alegría! 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 ¡Ay, Sara! ¡Wow! ¡A Cuba! ¡El nivel 1 para muchachos! ¡Alguien diga conmigo! ¡Vétame al nivel siguiente! ¡Que ya yo tengo ese nivel! ¡A basta arriba, ¡quá! ¡A metanme al nivel siete! ¡Dame maduro! ¡Aumenta la fuerza! ¡Shamak! ¡Digo mío! ¡Vai disto a milagro! ¡Somani al nivel siete! ¡Aumentanme al nivel siete! ¡Somani al nivel siete! ¡Algo conmigo! ¡Algo! ¡Alguien que lo adore! ¡Alguien que lo adore! ¡Faí ¡Shamdini! y y y y y y y y Aumentalo, aumentalo, aumentalo A veces hay gente que te recomienda y los pastores dicen pero tú me dijiste otra cosa También le dicen a Bucobonosor, oh mi señor discúlpeme, yo le prometí a usted que esos muchachos iban a ser igual de leal que vos Pastores, yo le dije nada, si usted lo pone a vegetar, esos muchachos van a vegetar, si usted lo pone a fregar, esos muchachos van a fregar Si usted lo pone a construir, esos muchachos van a construir, si usted lo pone a trapear, ellos van a trapear, porque ellos son leales Pero mi reina Bucobonosor, a mí se me olvidó algo, esos muchachos cuando nacieron, le instalaron un chile en la cabeza Que decía Adonai en Ebro, Adonai está, al Señor tu Dios adorará y sólo a él servirá Esos muchachos no se portan a otro Dios, que no sea Dios Diga a Bucobonosor, diga a Bucobonosor, le dice a Bucobonosor, le dice a Daniel, mire, el chico que tiene Lo hace primero a coger la muerte, antes que lo veas, ay, 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 abra la boca, ay, amor y adiós Ande muertos que volverás a ser esclavos, prepárate que vamos a recibir candela que acabes airantes Ande muertos que volverás visto en Alianz. Prefiero pasar antes que volver a ser esclavos Pash prendre acima. Un ma, 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 ma. Y mi bagu bagu Ande, que no vuelvo para atrás, le voy a sendir a mi hasta que me muera cuando lo dices ¡Le voy a sentir a mí hasta que me muera! aunque mi familia no me entiendan le voy a ser fiel ahí tu familia no te entiende yo lo sé a tu mamá le da lo mismo que tú seas creciado que se impide a gloria alma mía vale gloria a Dios ahí pausa le vamos a ser fiel la niñez toda no te entiende el profesor no te entiende tu novio no te entiende pero le vamos a ser fiel a Dios le vamos a ser fiel le vamos a ser fiel le vamos a ser fiel si tú muy bien escucharlo estás bandiciendo con toda su fuerza tú sabes que hay jóvenes que Dios lo ha salvado esta noche hay gente que ha recibido fuerza esta noche gloria y yo me voy yo tan guapo contigo tentado para que carcele la actividad va a ser fiel y yo quería que tú la carcelara pero mi hijita me diga que voy a seguir a mi balsal a mi balsal escucha que opina el dios a mi balsal escucha que opina el dios a mi balsal a mi balsal asegúrate que golpee con precisión asegúrate que cuando conectes que seas con toda tu fuerza asegúrate que te oíste que seas con toda tu fuerza mira donde se te va tienes que asegúrate que yo le corte el tesoro que no estamos aquí para golpear al aire no estamos aquí para golpear al aire a alguien y los mujeres que hacíamos que lo que hacemos que vengamos a nada y la programme que nosotran quemente deaya ấn a Those de los ruellos redise que el ser íbato hay que ser dirigido para él a la Addepapa salda al rey no haré mi consejo siempre que cuando tú te decide a hacer algo te decide a conserrar te decide a golpear asegúrate bien que sea tu decisión pide a tu alante tienes que asegurarte de eso que no seas al aire porque van a tocar mucha fuerza y vienen de allá para acá y vienen a retroceder contra ti vienen contra ti y tú te tienes que asegurarte porque te vende arribado tienes que asegurarte que te vende arribado y tienes que hacerlo porque van a tocar un presagio y todo lo que tú vayas a hacer solo lo mira a nadie tienes que tener en cuenta que si el Señor que si Dios te habla no puedas tú nunca retroceder no puedes retroceder si no te dio una palabra 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 tu tienes que creerla porque no estás muerto porque el vive y todo lo que dice él lo cumple todo lo que dice que él no cumple, entonces tienes que tener cuenta siempre, no importa en el lugar que te encuentres, si tienes que reprender, reprendes, si tienes que adorar, pero no importa en el lugar, aquí no hay ética para adorarle, aquí no hay ética para adorarle, no importa en el lugar que te encuentres, porque a veces te hacen un lugar raro, te encuentres extraños, y sientes como algo dentro de ti que te mueve, pero no lo haces, no lo haces, que es la última adicción que tú quieres recibir a veces, entonces si eras tú señor dímelo, si eras tú Dios mío háblame, si eras tú por favor dirige, cómo tengo que hacer, no te necesitas cosas tú, que no te necesitas, y tú misma no sabes, y te puedes explicar cómo lo hiciste, en la dirección de Dios, en la dirección de Dios, lo harás sin Dios, lo harás sin Dios, no importa, no importa, no importa, quién se le va a hacer, es que no importa a quién, díga lo contrario, solamente caminas recto, solamente caminas a la voluntad de Dios, que nadie te acuse, que cuando te vean, que avergüencen, y no tengan nada que decir, no hay rectamente, siendo justa, siendo recta, siendo recta, siendo recta, siendo recta, siendo rusa, siendo recta, Otra cosa es la incertidumbre de tu corazón, es que tú tienes que reprenderlo, es que si tú lo estás viendo tienes que reprenderlo, es que si tú lo estás mirando tienes que comprenderlo, es que tú tienes que comprenderlo, es que si Dios lo permite, que tú lo veas por algo, es que si Dios lo permite, que tú lo veas, es por algo, es por algo, es por algo, es por algo, como que no puedes, te escucho decirles, como que no puedes, te escucho repetirlo, es que no sé cómo hacerlo, es que no puedo, tengo la autoridad, ella lo dice, no tengo la autoridad, es que no soy nada, es que no soy nadie, cómo lo voy a hacer, es que si Dios lo permitió, tú tienes que entenderlo, que es por algo, y tú sabes bien, cuando una persona está caminando, bajo su voluntad, y tú sabes bien, que hay cosas extrañas que ves, pero como lo dudas, como lo dudas, se te va la visión, es porque lo dudas, es por eso que te va la visión, lo ves, y cuando lo ves, dice, soy yo imaginándome, eso no puede ser real, soy yo mirando cosas, cuidado si es mi mente, cuidado si es mi corazón, entonces cuando quiere que Dios te lo muestre, entonces él no lo hace, Dios ha mentido en esta guerra y en problemas, ¿sabe? Ministros todos los días, y a poca gente, digo, la serena, sí, Dios ha mentido, son tus pensamientos, usted sabe que nosotros mismo nos golpeamos, decimos, cuidado si somos nosotros, a veces que estamos presionados, decimos, no nos voy a hablar, yo tengo que ser yo, eso da malo a hacer la gente que tiene temor, de decir, Dios me digo, sin Dios hablar, a la gente que Dios la manda a hablar, contaba con tanta seguridad, que es porque no está haciendo lo que su corazón le dice, porque le es el mismo Dios que ha tocado su corazón, es el mismo Dios que ha tocado su corazón, este es el problema aún así, no habla su pala, ha sido hablada por el mismo Dios, diciendo los de su pala. Adonai, Estacumastuamkai, Padre dale fuerza, no haces dos represalias contra ella y los suyos en el nombre de Jesús, le golpeamos todo diablo, revítela de tu salvación, el escudo de la fe, la espada del espíritu, los cansados de las crestos de levantando en las paces, el tudón de la verdad, revítela, ¡Golón! ¡Golón! Adereza las mesas delante de ella, en presencia de sus angustiadores, unge su cabeza con aceite hasta que su copa repose, a su fuerte, su frente fuerte, contra las frentes debidas, porque a tu pueblo es el día, no al pueblo de habla profunda, sino a su casa, ellos son los que no querrán medirse para ver. UNAPAPAPASHA divas ADIDUCN NGAVUTU A la vez que aquí yo le hablo a la gente así, yo codo que siento fuerza, ya he visto todo verse. Y siento como que cuando Dios le esta hablando a ellos, me está hablando a miles. En eso como xooma maham yo recibo fuerza... Hay gente aquí que vio y hablo hablando por esa lucha. Hay gente aquí que vio y hablo, y le digo lo vivo, le digo, populations, tienes que cablar, En nuestro corazón e mi palabra abra emphasized ohli... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!